El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Jesús, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Jesús. Queridos hermanos, hay muchos santos que han querido añadir a sus nombres la palabra cruz. Por ejemplo, Santa Teresa de la cruz. Santa Teresa Benedicta de la cruz. San Juan de la cruz. San Pablo de la cruz. Y así podríamos seguir. La cruz es nuestra identificación. Todos los días nos santiguamos, nos hacemos la señal de la cruz. Y hoy en el Evangelio aparece la espiritualidad de la cruz. Porque no se trata solamente de que te santigües y hay que hacerlo bien. Se trata de vivir lo que hoy todos hemos escuchado en el Evangelio. Mateo 16.24, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, ¿qué más? Que cargue con su cruz y que me siga. Estas palabras de Jesús son la espiritualidad de la cruz. Y para cargar con nuestras cruces, como pide Jesús, hay tres virtudes, queridos hermanos, que quisiera remarcar hoy. La humildad, la fortaleza y la alegría. La primera virtud es la humildad. ¿Por qué? Santa Teresa de Jesús decía que la humildad es andar en la verdad. Hay que ser humildes y reconocer las cruces que tenemos. Porque muchas veces no las aceptamos. O las menospreciamos. O no las tomamos en cuenta. Y eso pasa porque no somos humildes. Entonces, acepta las cruces que tienes. Vive en tu verdad. No vivas en un mundo de ficción. Reconoce cuáles son tus cruces. Por eso qué importante es esta virtud. ¿Qué virtud? La humildad. Sé humilde. Estas son mis cruces. Y algunas de estas cruces son miserias, debilidades, pecados. Otras cruces son problemas familiares, etcétera, etcétera. Vive en tu verdad. ¿Cuál es la segunda virtud que les he dicho? La fortaleza. Gracias a la virtud de la fortaleza, las cruces no nos aplastan. Porque la fortaleza que nosotros debemos vivir no consiste en nuestras propias fuerzas. La fortaleza cristiana es el efecto de apoyarnos en Dios. Queridos hermanos, si nos apoyamos en Dios, si nos metemos en el corazón de Jesús, tendremos la fortaleza para llevar las cruces que tenemos. Debemos apoyarnos en el poder de Dios. Hoy en la primera lectura, ¿qué profeta hemos leído? Nahum. ¿Y qué pasaba en la época de Nahum? ¿Saben lo que pasaba? Que los asirios, que se supone eran los más fuertes, cayeron. Vinieron los babilonios y los arrasaron. Y luego los babilonios, vendrán los persas, y luego los griegos, y luego los romanos. Los poderes humanos caen. Las ideologías se vienen abajo. Dios nunca cae. Por eso debemos apoyarnos en el Señor. Apóyate en Dios y serás fuerte. Tendrás la virtud de la fortaleza. Y la última virtud que les he dicho, ¿cuál es? La alegría. Sí, la alegría. Padre Carlos, ¿usted está loco? ¿Quiere que esté alegre con tantos problemas que tengo? Sí. Y no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios anima. La palabra de Dios no te desanima. El Señor quiere que estés alegre, no triste. Animado, no desanimado. Ilusionado, no desilusionado. Porque es Jesús quien te ayuda a llevar las cruces de cada día. Y las cruces, cuando las llevamos con Jesús, purifican. Nos santifican. Nos cristifican. Por eso decimos que la cruz desemboca en la gloria de la resurrección. Queridos hermanos, hay que estar alegres. Entonces, a pesar de tantos problemas que tenemos, y que por supuesto nos afectan, no perdamos nunca la alegría sobrenatural. Se dice que la alegría cristiana tiene raíces en forma de cruz. Y es verdad. Nunca perdamos la paz interior, si nos apoyamos en el Señor. Por supuesto que, si no te apoyas en el Señor, te vas a derrumbar. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, a nuestra Madre, que nos ayude a vivir estas tres virtudes, que nos llevarán a vivir aquello que los santos han llamado la ciencia de la cruz. Que María nos ayude a vivir la humildad, la fortaleza y la alegría que llevemos con alegría a las cruces de cada día. Que así sea. El Padre Pío decía, mucha gente me busca para que yo les alivie su cruz. Cuando deberían buscarme para preguntarme cómo tienen que llevar bien la cruz. Porque todos tenemos que llevar siempre cruces, hermanos. Todos. Hoy Jesús nos ha dicho, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, ¿qué más? Que cargue con su cruz y que me siga. Y para ello, tres virtudes. Uno, la humildad. Hay que reconocer las cruces que tenemos, para eso hay que ser humildes. De repente, tu cruz es tu carácter. Reconócelo. Uno, reconoce cuáles son tus cruces. Para eso hay que ser humildes, vivir en la verdad. Dos, la fortaleza que brota, no de nuestras propias fuerzas, sino de que nos apoyamos en Dios, en el Señor, en la Eucaristía. Por eso vamos al Sagrario, para fortalecernos. Por eso recibimos la comunión como alimento, pan de los fuertes. Y en tercer lugar, la alegría, que puede resultar escandaloso. Hablar de la cruz y la alegría, sí. Todos los santos han sido personas alegres. Todos han sido alegres y todos han llevado muchas cruces. La alegría cristiana tiene raíces en forma de cruz. En el cielo ya no van a haber cruces, aquí sí. Y para ir al cielo, necesitamos llevar las cruces de cada día con alegría. Las cruces purifican, nos quitan purgatorio. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a vivir la ciencia de la cruz, a vivir la humildad, la fortaleza y la alegría en relación con las cruces que tenemos que llevar todos los días. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mío. San José, ruega por nosotros, Santa Justina Kowalska, ruega por nosotros.